Con el objetivo de generar más comodidad entre los aficionados, cambió de sede la Noche de Leyendas. El próximo 3 de junio será el gimnasio Marcelino González, el escenario que albergue la exhibición de boxeo de campeones. En la pelea estelar, Jorge El Travieso Arce se enfrentará a Eric El Terrible Morales. Previo a la realización de la función, que contará con 11 peleas profesionales, se tendrán visitantes de lujo. Se confirmó que Julio César Chávez, una de las máximas leyendas del boxeo mundial, ofrecerá una conferencia para jóvenes en el auditorio de la Presidencia Municipal de Guadalupe. Además, realizará una firma de autógrafos en la plazuela Miguel de la causa de la capital del estado. Con imágenes de Leazar Soriano, para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.